La gratitud es un faro en medio de la tormenta, una luz que nos guía cuando todo parece oscuro. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre hay algo por lo cual dar gracias. Un abrazo, una palabra de aliento, el sol que nos calienta la piel. A veces, en medio del dolor, olvidamos que lo más sencillo es lo que llena el alma. Ser agradecido no significa que todo sea perfecto, sino que encontramos belleza y significado en todo lo que tenemos. La gratitud no cambia la realidad, pero cambia la manera en que vivimos. Y en ese cambio, encontramos paz. Recuerda, la gratitud es el puente que conecta lo que tenemos con lo que somos. Cuando enfocamos en lo que nos falta, nos perdemos lo que ya tenemos. El regalo más bonito que alguien te puede dar es volver a confiar. Pero no con acciones, sino con palabras. Recuerda que la vida es una ruleta. Y te aseguro, y te aseguro que tú vas a volver. Pero cuando eso pase, te pido por favor que tomes una decisión. Más que con el corazón, con la razón. Recuerda, no es imposible que alguien cambie, pero es muy difícil. Primero, debes ver un verdadero cambio. Y ese cambio no se da de la noche a la mañana. Mi compa, si esa mujer ya no te da tu lugar, tu espacio, ya no te valora, ni te respeta. ¿Qué haces ahí? Afuera hay muchas, pero muchas personas que van a querer estar contigo. No te aferres. Lo que fue, fue. Lo que pasó, pasó. Ábrele las puertas a nuevas experiencias, a nuevas oportunidades. Que la vida es una sola, y no vale la pena de gastarla en alguien que no te sabe valorar. Ustedes ya no me pueden herir, porque a mí me tocó ver a la persona que más amé, conociendo a otra. Mientras yo le estaba rogando para que volvamos a hacer las cosas bien. Mientras yo le estaba rogando para que volvamos a hacer las cosas bien.